Este es el resumen del partido de la final de la Copa Sudamericana 2023 Fortaleza 1, L de Uquito 1, penales 3 a 4 Juan Martín Lucero marcó al minuto 48 Lisandro Alzugaray marcó al minuto 56 Paolo Guerrero erró su penal Tiago Galardo marcó su penal Lisandro Alzugaray marcó su penal Tiago Pikachu marcó su penal Mauricio Martínez marcó su penal Silvio Romero falló su penal Johan Julio metió su penal Guilerme metió su penal Alvarado falló su penal Pedro Augusto falló su penal Piovi metió su penal Emanuel Prites falló su penal L de Uquito es campeón de la Copa Sudamericana 2023 Dale like y suscríbete Y recuerda que estaremos subiendo todos los goles de cada fecha